Desde las 12 de la noche hasta las 5 de esta tarde en Galicia se registraban 9.556 rayos, muchos de ellos en la provincia de Ourense. En la ciudad, sobre las 2 de la tarde, se producía la mayor incidencia de una tormenta, que ha causado diferentes daños y complicaciones en todos los concellos. Protección Civil alertaba ya a primera hora de la mañana de lo que estaba por llegar. En la ciudad, conductores y peatones se encontraron con la red de semáforos fuera de servicio en numerosas calles. Locales inundados, tuberías rotas o alcantarillas levantadas. En algunas zonas el agua se quedaba acumulada, como en la zona del Barbaña, en la Nacional 525 a la altura de Carrefour o en las rotondas del Puente del Milenio. En el pueblo de Castro, en Taboadela, un rayo dañaba el tejado de una casa.